Y de Puebla para el mundo, ellos son los chiquitones Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo, ellos son los chiquitones Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo